El módulo 120322 del Instituto Nacional Electoral se ubicó en Tecpan en las instalaciones del ayuntamiento y permanecerá ahí hasta el próximo 6 de octubre, de acuerdo a Aniceto Lorenzo Peña, responsable del módulo. En este, los pobladores pueden realizar los trámites de inscripción al padrón electoral, reposiciones, cambios de domicilio, corrección de datos personales, reposición por robo o extravío y reincorporaciones a las listas nominales, así como recoger sus nuevos plásticos que fueron tramitados anteriormente. El módulo abre sus puertas de 9 de la mañana a 4 de la tarde y posteriormente se instalará en la localidad del Xuchil el 7 de octubre, en Nusco el 8 y del 9 al 16 de octubre estará en Atoyac. Asimismo, indicó que el módulo regresará a Tecpan del 22 al 30 del próximo mes.